¡Buen día gente! No puedo creer cuánto tiempo pasó desde que blogueé por última vez, porque creo que los últimos vídeos que subí son del cumpleaños de Tizzy y un par de días después y no blogueé más, es que les juro que terminé muy cansada, primero por todo lo de la organización del cumpleaños, el mismo día del cumpleaños, atender a todos, de cumplir con los invitados y todo, pero después me tuve que poner a trabajar un montón con el tema de los helados porque me había atrasado bastante con la producción, justamente por todo lo del cumpleaños y les juro que terminé muerta, 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 muerta. Hoy es 4 de septiembre creo, no, hoy es 6 de septiembre, recién hoy retomé el gimnasio. Estoy recasa. Mati hoy se fue a jugar a la unión, se fue a las 4 de la mañana de acá de casa, 4 y media creo. Entonces yo me levanté, llevé, hice al kinder y volví para casa, fui al gimnasio, volví a quemarme, me hice el desayuno, me bañé, al revés, me bañé, hice el desayuno y creo que tengo que salir a hacer unos trámites de un proyecto que tenemos que no puedo contar nada, secreto, secreto, secreto. Hasta que no esté concretado, no puedo decir nada. Pero bueno, igual tengo que salir a hacer estos trámites. Que es así, te avisan un día para resolverlo el mismo día. Y tengo que correr con eso. Después tengo que buscar a la tizia al kinder. Después tengo reunión de los helados en la tarde. Voy a ver si puedo ver el partido de Matías por Facebook porque creo que no lo pasan por la tele. Y sobrevivir al día. Es que, no sé si yo les conté una vez, no estoy acostumbrada a levantarme temprano en la mañana. No soy una persona mañanera. Pero cuando ya le tomo el ritmo, ahí sí, ya voy. Ya me empieza a salir más natural. Pero últimamente me estaba acostando tan tarde porque me estaba atrasando durante el día con todo el trabajo que tenía pendiente. Que llegaban como a las 12 de la noche y tenía ganas de mirar quizá una película o algo para desconectar la mente. Y me terminaba durmiendo como a las 2 de la mañana. Entonces a las 7, cuando me tenía que llevar a la tizia al kinder, como que había dormido re poco, y estaba de vuelta todo el día trabajando. Y entonces dormía muy pocas horas y eso me estaba haciendo muy mal. Así que hoy dije, vamos a frenar, vamos a empezar distinto el martes. Vamos a llevar a la tizia al kinder, hacer ejercicio, desayunar tranquila y después empezamos a trabajar. Mañana tengo un baby shower, que de hecho soy una de las organizadoras. La que más más se está organizando es la que es la dueña de la casa donde vamos a ir. Pero bueno, cada uno estuvo ahí aportando ideas. Mañana voy a llegar un poquito más temprano para hacer la decoración, que saben que eso a mí me sale bien. Así que si puedo voy a firmarles un poquito del baby shower, pero no me gusta mostrar mucho a gente que por ahí no sabe o no tiene ganas de estar en el video en YouTube. Y bueno, esas son las novedades por ahora. La semana pasada el Tataya, como dice Tizi, ganó los dos partidos que jugó. Bueno, los últimos tres partidos ganaron. Este sería el cuarto, vamos a ver si logran ganar. Sería ideal. Pero bueno, está difícil porque la competencia está muy reñida. El Santa Ana está octavo en la tabla, pero el que está tercero en la tabla está solo a cuatro puntos del Santa Ana. Así que está así todo muy parejito. Entonces, lo ideal sería ganar. Vamos a ver si lo logramos, ¿verdad? Y creo que nada más les tengo que contar. Esas son las actualizaciones. Miren lo que es el sillón, aparte de Marni. No hay manera de que esté ordenada la casa. Miren ahí afuera. Me tendrían que empezar a cortar ya todo el monte que hay ahí. Está muy largo el monte. No les conté. No les conté y era algo que guardé para mostrarles a ustedes. Y ahora me estoy acordando. De lo que hice de pegar las cerámicas acá, me sobró cemento fresco, que ya tenía la mezcla lista. Entonces hice unas macetas de cemento. Que, como vino el cumpleaños y todo, las dejé que se sequen en el molde y todavía no las saqué, porque les quería mostrar a ustedes. Y quiero poner los hijitos de esta mala madre. Pero ya empezaron a crecer acá los hijitos de la mala madre. Así que voy a ver cuándo se empiezan a salir de vuelta de las hojitas y los voy a poner ahí. Y esto, disoticen el kinder porque están con el tema del espacio. El otro día hicieron una pijamada en el kinder. Iban vestidos con su pijama. Y veían el día, la noche, para ver las estrellas, la luna, los planetas. Y creo que este viernes tiene que ir disfrazado de algo del espacio. Así que voy a buscar mañana o el jueves que encuentro para hacerle algún disfraz del espacio. Así que, ah, y con respecto a las macetas les voy a mostrar. Si lo logro en este video les voy a mostrar cómo queda. ¿Qué hay ahí? A ver qué hay. ¿Qué hay? Abrí. ¿Los colores de quién son eso? Para el Tissi. Para el Tissi, ¿eh? A ver eso. Para el Tissi. Esa es Tissi. No es Tissi, pero bueno. Yo después te la puedo regalar. Ay, qué lindo esto, papá. Lástima, los colores de Oca. ¿De quién son estos colores? No, de los colores de qué equipo son estos. De Oca. De Oca. ¿La Blue querés? A ver la Blue. La Blue tiene los colores de Oca también. Y del Parma. A ver, vamos a probar ser al Tissi, mamá. Abrí los brazos. Te queda... Ay, al Tissi. Mirá. A ver. Mostrále a mamá. A ver. Mostrále. Bueno, soltátela. Así te queda el número. Ahí está. Mostrále a mamá. Abrí los brazos. A ver, abrí los brazos. Abrí los brazos. Date vuelta. Que te vea el número. Ahí está. ¿Qué número es ese? Dos. ¿Y qué más? Se. El dos y el dos. Se te cae porque te queda grande el papi. Porque para mí no es para vos. Es para papá. Este. ¿Te queda mejor ese? Sí. ¿Entonces vas a jugar con esa remera y ese pantalón? Sí. Ahí está. Mirá, papá. Es de papá. Este es de papá. Es de papá. Este también es de papá. ¿Y esta de quién es? ¿Qué vas a comer? Bélgono. ¿Pollo o no? No. Bélgono. ¿Papita? Sí. ¿Papita sí? Cereza. ¿Cerveza? Cereza. Fresa. Cereza. Mayonesa. La estás destrozando, hijo. ¿Por qué estás enojado conmigo? A mi nena. ¿Pero por qué estás enojado conmigo? Porque le sacaste la nena. ¿Aún no te gusta jugar con mamá y papá? Yo no. ¿De quién sos vos? River. ¿De quién sos? De Bocano. ¿Cómo? Ah, de River. De Bocano. No, pero yo te pregunto. ¿Sos de mamá o de papá? De mi mamá. Ah, muy bien. ¿Papá cómo es? Roca. ¿Y mamá de qué es? Terire. ¿Y vos? Terire. Y escuchame. Y a mi nena. Ya te la voy a dar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama papá? Roca. ¿Cómo se llama papá? Patia. ¿Y de apellido? Roca. ¿Y vos cómo te llamás? Roca. ¿Cómo te llamás? Roca. Tiziano. 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 Iker. No, Iker. No. Dice tu segundo nombre, Iker. No. No, Iker. No. ¿Coloca? No. ¿García? No. ¿Y mamá cómo se llama? No. Entonces, no hay nena. Contesta todo y te vamos a la nena. ¿Cómo se llama mamá? Nenu. Nenu. Bueno, y ahora la última pregunta. Sí. ¿Nos amás? Sí. ¿A los dos? Sí. ¿Y a Marni? Sí. ¿Cuánto? Dos mil y mil. ¿Mil y mil? Sí. Es un montón mil y mil, papá. ¿Y a Marni cuánto lo amás? Mil. Mil también. ¿Tres mil? Mil para cada uno, mamá. Eso. Ya les dije lo que querían escuchar. A ver, Marni. ¿Boca? Entonces no te la doy. Te la doy. ¡Gracias!